los tipos le meten cabrón yo soy para ti que me gusta en inglés es el todopoderoso un saludo a los títeres que roncan con rifles mojosos cualquiera tiene gente que va y se monta tengo chavos yo sobornos al diablo y el infierno te lo pongo en contra de game changer mister punchline juro por dios amén gracias a él por esto que me dio me arrodillé mil veces pensé que no me entendió le pedí ser el mejor y con tiempo lo concedió yo soy el mejor rapero de este globo los temas y los ritmos y me los robo no soy mamón como esta gente a nadie se lo sobo adicto a las mujeres soy don juan mi hermano tu eres juan bobo